¿Qué es la rentabilidad? Tomamos en cuenta las tasas nominales. Esto finalmente lo realizamos porque por facilidad podemos obtener que si yo realizo una inversión de 100 pesos en un momento dado, al final de la operación voy a poder determinar si esa inversión fue buena o no fue buena. Sin embargo, comúnmente también utilizamos el término de poder adquisitivo del dinero en el tiempo. Esto en otras palabras también se conoce como tasa real. Si revisamos matemáticamente, esto se vería de la siguiente manera. Como se puede observar en la fórmula matemática, la diferencia entre una tasa nominal y una tasa real no es más que el componente de inflación. En otras palabras, a la rentabilidad o tasa nominal que tengo, por ejemplo, para un CDT, le puedo extraer el componente inflacionario y de esta manera conocer la rentabilidad real, es decir, después de descontar la pérdida del poder adquisitivo. ¿Qué es la inversión de 100 millones de pesos en un CDT a tasa fija a un año que únicamente paga intereses al vencimiento y cuya tasa de compra fue el 6% efectivo anual? Esto finalmente nos va a resultar que en un año nos van a devolver 106 millones de pesos, que es efectivamente la rentabilidad del 6% que habíamos pactado inicialmente. Sin embargo, para yo determinar si esta inversión efectivamente fue buena o no, tendría que revisar las tasas reales. Es decir, tendría que conocer cuál fue la inflación real de ese momento y adicionalmente tener el pronóstico de qué va a suceder con la inflación en el próximo año. En este ejercicio asumamos que la inflación del momento está en el 4% y que la proyección para los próximos 12 meses es del 4.50 efectivo anual. Esto nos permitiría conocer cuál sería la rentabilidad real de la inversión. Si bien utilizar la inflación efectiva del 4% nos arroja un resultado del 1.92%, sería más importante revisar con la inflación que sea efectiva en el momento del vencimiento del título cuál fue la rentabilidad real. En este caso, utilizando la proyección del 4.50 nos estaría dando el 1.44%. En este caso, podemos determinar que la inversión sí fue buena. Cuando realizamos una inversión y únicamente tenemos en cuenta la tasa nominal, podemos estar incurriendo precisamente en una pérdida del poder adquisitivo sin darnos cuenta. Por ejemplo, si un inversionista decidió tomar una inversión a un año al 5.75% que estaban en ese momento las tasas, al fin y al cabo la inflación se subió hasta el 8.97% en el siguiente año. Esto hace que finalmente la tasa o la rentabilidad real de la inversión haya sido del menos 2.95%. Adicionalmente, las tasas o las rentabilidades reales nos permiten comparar inversiones en diferentes momentos del tiempo. Como podemos ver en esta tabla, en el mes 1 teníamos una tasa nominal más alta que el resto de los meses, que era del 8.10%. Sin embargo, la inflación en ese momento también era la más alta de todas, el 7.27%, lo cual hizo que la tasa real fuera la más baja del 0.77%. Más adelante, las tasas en el mercado comenzaron a disminuir en línea con la caída en la inflación, llevándolas finalmente al mes 9, en el cual teníamos una tasa nominal del 6.20% efectivo anual, pero una inflación del 3.99%. Por lo anterior, la tasa real pasó desde el 0.77% hasta el 2.13%. Con este ejercicio podemos observar que no siempre cuando caen las tasas en el mercado, las inversiones dejan de ser atractivas, ni tampoco cuando las rentabilidades nominales aumentan, se convierten en la mejor opción de inversión. Si bien en el mercado tenemos otras herramientas para poder decidir cuál inversión realizar, las tasas reales son una herramienta adicional que nos permite tomar la mejor decisión. En un momento dado, siempre vamos a decidir en qué invertir, de acuerdo a la rentabilidad que nos estén ofreciendo los instrumentos y con un nivel de riesgo que tengamos, digamos, de alguna manera delimitado en el momento. Sin embargo, por ejemplo, para poder comparar rentabilidades en diferentes momentos, yo voy a tener que utilizar las rentabilidades reales o las tasas reales para poder tomar la mejor decisión.